¿Cómo nos preparamos para ello entre América Latina y Unión Europea? Porque ahí sí hay un punto de partida. Son valores fundamentales que van a la esencia de los que están, que es la democracia como la concebimos. Y la sabemos amenazada por muchos factores, pero que tenemos que poner estos elementos que he mencionado como elementos centrales. Y esto es tal vez el desafío de este nuevo mundo que emerge, el cambio opocal por una parte y un cambio climático que nos desafía. ¿Cuáles son las grandes potencias? ¿Qué es lo que son? ¿Dónde están? Y es aquí entonces donde me parece que esta relación entre América Latina y Europa nos pueden permitir a través de los valores fundamentales tratar de abordar y prepararnos y pensar un poquito ¿Qué queremos hacer en la cumbre del futuro? Si es que queremos que en esa cumbre, que será muy compleja, tener alguna voz. El Charter de la Unión Europea tiene un conjunto importante de palabras, diciendo que todos los países del mundo deben vivir juntos como buenos vecinos. En Europa, a veces vemos el problema del vecino como una cuestión de proximidad inmediata geográfica. Estamos hablando de alianzas entre América Latina y el Caribe y la Unión Europea como dos entes monolíticos y no son dos entes. Yo creo que son espacios diversos. Yo creo que son espacios diversos donde el disenso interno y la diversidad generan grandes desafíos. ¿Cómo lograr unidad en la diversidad? Renunciar al pesimismo, de construir una narrativa de esperanza y construir esa narrativa de esperanza pasa por esta alianza estratégica biregional y pasa por incluir la voz de la sociedad, la voz de las y los jóvenes en esta ecuación, pasa por hacer un compromiso con la transformación de un mundo que es cada vez más complejo, cada vez más inseguro y cada vez más injusto. Así es que la responsabilidad política y moral que tenemos todas y todas es enorme. Estamos en un mundo en reconfiguración y entre Europa y América Latina existe esa afinidad sustantiva, no solamente basada en la historia, sino en un elemento presente muy importante, lo que podríamos denominar la coincidencia en el proyecto, que es en lo político democracia, en lo económico prosperidad, en lo social equidad. América Latina tiene algunas de las cosas que Europa necesita, minerales, alimentos, energía, y Europa tiene muchas de las cosas que América Latina necesita, financiamiento, inversión, tecnología. Yo creo que la democracia puede evolucionar si la discusión está centrada en el propio problema de uno. Eso habría un impacto automático en el otro lado. Si, por otro lado, la democracia tradicional empieza a lecturar, eso crea una posición defensiva y no podría ayudar. Así que creo que cuando hablamos de valores comunes en la democracia, tenemos que ser muy claros en cómo queremos discutir la democracia. Tenemos que ser centros en nuestros propios propios y decirle a los otros lo que creemos que nos ayudará a resolver esos propios. Pero la magia es la generación de confianza, acuerdos sobre temas específicos, no grandes acuerdos, grandilocuentes, no, temas específicos, agenda específica, institucionalización, una alianza predecible. España va a proponer un gran debate sobre la política global de la Unión Europea y hay dos áreas fundamentales para nosotros que van a ser América Latina y la vecindad sur. La presidenta de la Comisión, en su discurso sobre el informe del Estado de la Unión hace unos días, anunció que sí, que va a haber una agenda, una nueva agenda para América Latina. Un partenariado que nosotros queremos estratégico entre la Unión Europea y América Latina puede contribuir a la gobernabilidad global y a los aspectos multilaterales. Es un momento, como decimos, crítico. Hace ocho años que no hay ninguna cumbre. El momento es ahora. Ahora creo que hay una conciencia de que las dos regiones se necesitan. O ahora se establece ese partenariado para el futuro o perdemos una oportunidad. Por esto, juntos debemos fortalecer el diálogo político, no solo a nivel de cumbres, sino también a nivel de la sociedad civil. Debemos ser capaces de utilizar conjuntamente la manera de fortalecer la cooperación en el campo de energía, la digitalización, la salud y la agricultura. Por último, pero lo más importante, podemos compartir experiencias en las áreas de desarrollo sostenible y fortalecimiento de la cooperación regional. Aplausos. 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 Aplausos.